Bueno, nos vamos a ir a nuestro drive y en la carpeta donde tengamos nuestras actividades pues podemos tener un archivo en el que escribimos el código de la práctica. Yo, por ejemplo, lo tengo escrito aquí. ¿Vale? Aquí escribimos el código de la práctica. Pero para que se pueda visualizar el efecto del código como una página web para los que no tengan o no puedan descargarse el brackets o no puedan instalarlo en su ordenador o en su Chromebook pues hay una página que os la escribo aquí. Se llama codepen.io codepen.io, que es esta que es una página en la que podemos escribir código podemos podemos crear una cuenta gratuita, una cuenta profesional, lo que queramos pero podemos utilizar directamente el StartCoding que es de empezar a programar donde aquí tendremos los tres tipos de código que vamos a estudiar HTML, CSS y Javascript y aquí tendríamos el resultado El único problema si no nos si no nos identificamos si no tenemos una cuenta es que no vamos a poder guardar pero como solo necesitamos escribir el código y ver el efecto y ya lo guardamos aquí en nuestro en nuestro archivo de drive pues tenemos el código aquí guardado y aquí lo podemos pegar de acuerdo es una solución para los que no tienen o no pueden descargar el brackets vamos a verlo en primer lugar tenemos que tener que en el HTML sólo se escribe aquí en codepen sólo debemos de escribir lo que esté dentro del body os recuerdo que una página web tenía el head que acababa aquí con el head y el body que empezaba con el body y acaba con el body bien pues ahí sólo vamos a escribir lo que hay dentro del body es decir esta parte del código simplemente la selecciono antes del body la copio control c me voy al codepen y la pego control v ya está pegada efectivamente aquí aparece aquí aparece ya mi página web tal y como se muestra que en algunas prácticas estudiamos CSS pues copiamos el CSS algunos ya han hecho el CSS es lo que está bajo la etiqueta de estilo esta de aquí todo lo que hay dentro de estilo lo copiamos que son los estilos así que copiamos todo esto lo que hay está estilo control c me voy a a mi a mi codepen y aquí en donde pone CSS lo pego control v y entonces se pega el estilo y cambia el estilo y aquí podemos manejar el estilo y aquí podemos podemos cambiar lo que queramos como veis no se ve la imagen no se ve la imagen porque no puedo guardar una imagen aquí la imagen está en cabecera.jpg aquí lo tenéis y yo esta cabecera no la tengo disponible porque no tiene acceso a mi ordenador esta página que puedo hacer pues cambiar esa imagen por una cabecera que esté online para eso me puedo ir a google a imágenes puedo poner cabecera web por ejemplo y busco cabeceras web que me gusten por ejemplo no sé esta a ver pues podemos si aquí tenemos la dirección vale vale copiamos control c la dirección a este sitio y a ver nos vamos a codepen y donde está aquí donde está la donde está la imagen pegamos control v pegamos esa dirección y automáticamente ya lo tenemos ya tenemos la cabecera ahí lo veis vale en la que ya sabéis que por ejemplo tratando y poniendo el width el ancho el width igual comillas comillas y le vamos a dar un tamaño que os digo yo de de 800 de 800 pixels y se nos queda más pequeñita efectivamente ya podemos ajustar nosotros el tamaño de la cabecera bueno pues esta es la forma de escribir el código ver el resultado para que captureis la pantalla y podáis entregar las prácticas y podáis guardar el documento si en el documento tenemos también código de javascript pues ese código se escribiría también aquí pero eso es para prácticas más avanzadas espero que esto os resuelva el problema de no tener brackets y podré escribir el código online vale aquí podéis seguir escribiendo el código si queréis cambiar cualquier cosa por ejemplo este color este color y queréis poner esto como un blue como un blue pues cambiaría y se pondría azul como podéis ver de acuerdo o el titular este que es el h1 lo habéis puesto color white poner black black y automáticamente se pondrá en negro es decir podéis ir cambiando los estilos o el código aquí y por ejemplo si metéis una línea más cojo esto por ejemplo aquí en la de café té o leche podéis control c copiáis y metéis una línea más control v aparece dos veces leche que aquí en lugar de leche cambiáis a pastel pues bueno pues cambiaría a pastel de acuerdo aquí en la lista añadiríamos uno más es decir es una buena forma de seguir escribiendo código estilo y javascript para ver el resultado en una página web espero que esto solvente el problema de no tener brackets esa es la que le habéis eso es el problema